Los sentimientos de los poques, burguesa, sensación Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y que quiero En tus manos yo siento el calor de ti De esta vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un pueblo que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento, ya somos dos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados Un amor Y un sí delicado Un mal soñado Vamos con todos los pobres y cerrando el mundo en mis manos Somos dos Dos enamorados Un besito Un dolor en la mar Y un mal Y un bien sentado Y al final se funde en el alma Un besito Un besito Sensación Un besito Guero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y que quiero En tus manos yo siento el calor de ti Esta vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llegas al cielo Y te cubre que siento ya somos dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor, soy delicado Vamos poco a poco y cerramos el mundo entre mis manos Somos dos, dos enamorados De un ser todo en el alma Y el animal, yo ya necesitaba Y al final somos uno en el alma Y escucha algo que te trajo con... Sensación Somos dos, dos enamorados De un amor, dulce y delicado Al soñar Vamos poco a poco Y el ser todo en el mundo entre mis manos Somos dos, dos enamorados De un ser todo en el alma Viento y mar Y el ser todo en el alma Y al final se funden en el alma Y el ser todo en el alma Y el ser todo en el alma ¡Vamos poco a poco! Ahí, dos enamorados. Gracias.